¡Escuchen, señores! Va con victoria, pero también con soledad Con hermanas gemelas, al mismo tiempo el bien y el mal Va con victoria, pero también con soledad Todo era un sucio karma y nada es felicidad Va con victoria, pero también con soledad Con hermanas gemelas, al mismo tiempo el bien y el mal Va con victoria, pero también con soledad Todo era un sucio karma y nada es felicidad Nunca nos rendiremos, mi vista está en el cielo La resistencia contraataca al ojo del imperio Al tirano, a la arrogancia, al abusivo, al farsante Y a todos los que su camino no es hacia adelante El gobierno federal va contra López Obrador De política no me hable, no me quita inspiración No pienso ir para atrás, retroceder no está en mis planes Leyendas urbanas, ahora son luchas orientales Mi lucha, un EP que firmo como Charlie Bronson El único motivo, una pausa, un soborno Suma una más, a la cuenta de las decepciones De un borracho en sí, pero con muchos pantalones Para gritarle a cualquiera, sin importar cuál sea su rango Yo en el único que creo, es en el bajo de Durango Yo le caigo tan mal, y le parezco un presumido Porque sigue invitándome a rapear en su disco Yo no perdería mi tiempo gritándole a otros raperos Hace años que la competencia no es algo sincero Hace años que el hip hop no me da satisfacciones No me da dinero, pero amigos, tengo los mejores Respeto por respeto, unidad por unidad Raperito de meses, ¿me quieres intimidar? En mi ciudad hay pocos que realmente me respetan Ellos están conmigo, sin importar las consecuencias Va con victorias, pero también con soledad Son hermanas gemelas, al mismo tiempo el bien y el mal Va con victorias, pero también con soledad Todo era un sucio karma y nada es felicidad Va con victorias, pero también con soledad Son hermanas gemelas, al mismo tiempo el bien y el mal Va con victorias, pero también con soledad Todo era un sucio karma y nada es felicidad Me sentía sofocado en Monterrey por las traiciones Pero aquí en Guadalajara veo que no somos mejores ¿Será el hip hop? ¿Será la gente? ¿Qué es lo que nos pasa? No hay una fuerte industria como en Chile o en España Viajé al extranjero y viví en cuerpo y alma Como los cuatro elementos se conjugan como danza Mientras en mi país yo me desgarro la garganta Y los B-Boys nunca escucharon mis palabras Muchos de los escritores no les interesa el rap Terminan la pieza, se despiden y se van Por eso Skull 77 se fue por un tiempo Y ahora Charlie Brunson es el rimador sin miedo El mismo que en sus batallitas de hip hop les dijo Mister Jate es una mierda y mierda ustedes por seguirlo El mismo que invadió como lo hizo Pancho Villa A la Unión Americana con buen flow en la tarima Va con victoria, pero también con soledad Con hermanas gemelas al mismo tiempo el bien y el mal Va con victoria, pero también con soledad Todo era un sucio karma y nada es felicidad Va con victoria, pero también con soledad Con hermanas gemelas al mismo tiempo el bien y el mal Va con victoria, pero también con soledad Todo era un sucio karma y nada es felicidad Va con victoria, pero también con soledad Con hermanas gemelas, al mismo tiempo viene el mar Va con victoria, pero también con soledad Todo era un sucio karma y nada es felicidad Va con victoria, pero también con soledad Con hermanas gemelas, al mismo tiempo viene el mar Va con victoria, pero también con soledad Todo era un sucio karma y nada es felicidad